¿Qué tal amigos, amigas, habitantes y visitantes de este canal? Buenos días, una vez más en un nuevo video. Hoy nos encontramos en Compartiendo Bien. Ahora aquí desde el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Así que seguimos esta travesía de estadios. Y hoy vamos a entrar a Atanasio Camacho del Campín en un nuevo video. Vamos a ver qué nos encontramos por acá, qué nos pueden contar de este estadio. Así que acompáñenme a este video y vamos a ver, a conocer este lindo estadio. Por primera vez entro aquí, no había entrado. Igual tampoco ha entrado el de Atanasio Girardot de Medellín. Así que bienvenidos a este nuevo video. El Estadio Nemesio Camacho del Campín, o más conocido como El Campín, es el estadio de fútbol más grande de la ciudad de Bogotá. Este estadio fue fundado el 10 de agosto de 1938 y cuenta actualmente con una capacidad de 36.343 personas. Ingresamos aquí al estadio y vamos a dirigirnos ahorita a la parte de las bancas de los suplentes y a ver qué nos encontramos. Tenemos las mismas recomendaciones que en Medellín. No podemos pisar el pasto de la gramilla como tal del estadio, por seguridad, por cuidado. Pero vamos a ir a los bancos de los suplentes del equipo. Así que vamos. En este estadio ofician como locales el Millonarios Fútbol Club y el Club Independiente Santa Fe. Después de hacer el reconocimiento de la cancha, nos dirigimos hacia los camerinos. Vamos a visitar los camerinos de uno de los equipos locales de la ciudad de Bogotá. Después del recorrido por los camerinos, iremos a visitar el Museo del Estadio. En este museo podremos encontrar una colección de diferentes camisas, las cuales han sido donadas por jugadores para el museo. También contamos con una sección en el museo para la selección Colombia. Encontraremos la que fue la mascota del Mundial Sub-20 2011 realizado en Colombia. Adicional, también tenemos una camiseta de la selección autografiada por todos sus jugadores. Adicional, también hay un mural donde están todos los jugadores de la selección Colombia que participaron en el Mundial de Brasil 2014. Bueno, en este espacio podemos ver lo que es la zona del restaurante, de las comidas, la cafetería y vamos a dirigirnos hacia la zona de Palcos, la parte VIP de aquí del estadio y vamos a ver cómo ven los partidos las grandes celebridades que asisten a este estadio. Es una manera de ver el fútbol de una manera hermosísima, bella. Miren esta panorámica, desde esta silla se ve espectacular la panorámica de todo el estadio. Bellísima. Una verdadera manera de disfrutar el fútbol. Bueno, y seguimos con el recorrido aquí adentro de los palcos. Por aquí está la chica que le gusta asustarme y dañarme la escena. Bueno, vamos hacia la parte de prensa donde están todos los equipos, las cabinas de radio y televisión a ver qué nos encontramos. Hemos podido grabar muy poco porque aquí es más restringido la grabación, así que lo que no alcance a grabar lo estaré narrando para ustedes. Bueno, aquí estamos, en esa parte se puede ver la parte exterior del estadio y vamos a subir al tercer piso. Si no, venga, un de todito grande, dale 7 de nunca. Bueno, en ese momento me encuentro en la parte más alta del estadio El Campín. Aquí está todo el cuarto de control, bueno, son las diferentes cabinas de transmisión. Aquí atrás, como podemos ver, pues está el estadio. Se puede ver toda la panorámica. Y en estas mesas, pues van, pondrán lo que tendrá que ver con el máster de control de video, de televisión, las señales. Y cuenta con varias cabinas que son todas realmente iguales. No cambia mucho. Así que eso fue todo por este lado. Sigamos. Bien, mis queridos amigos, amigas, habitantes y visitantes de este canal, así terminamos con este recorrido por el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Ya vieron los diferentes recorridos que nos hacen. Tenemos un guía que nos está explicando, nos va contando, nos explica cada sección y qué hay allí. Así que este ha sido el recorrido. Espero que les guste, que se animen a venir. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Es sencillísimo. Es ingresar a la página del IDRD en la ciudad de Bogotá. Entran a la página web y ahí agendan su visita. Lo pueden hacer en grupos de 10 personas hasta 50 personas. No tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. Así que los invito para que vengan, se animen a venir. Ya saben, amigos, amigas, novias, novias, amigos, esposos, esposas, mozas. No, mozas no, mozas tampoco. Pero es un plan interesante para que ustedes puedan compartirlo con la persona que ustedes desean. Así que interesante. Ahí se los dejo para que vengan. Visiten el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Nemesio Camacho El Campín. Así que no siendo más, señores, les pido que si les ha gustado el video, denle un me gusta, dejen su comentario, compártanlo con sus amigos. Ya saben, síganme en mis redes sociales que aparecen aquí en pantalla, aquí abajo. Y nos veremos en un próximo video, una próxima aventura. Así que hasta la próxima, mis queridos suscriptores, habitantes y visitantes de este canal.